hola muy buenas como estais ahora os voy a enseñar en este editor como hacer una cosa asi que un experto y os enseñare asi que comencemos esperen un momento que me equivoque de ahora dejamos a este video le ponemos end luego le damos a seguir luego le damos click aca le damos click luego le damos aca a ponerle le ponemos esto como si no le pongo una imagen a veces pues le pongo ahora lo que vamos a hacer es ahora hay que ir a la pagina de aca de rapio le damos a guardar y esperamos unos minutos que se cae asi que cuando este cargado se van a dar cuenta que ya va a estar el video listo para que puedan verlo no se olviden suscribir a la campanita no se pierdan los comentarios que siempre hago porque no es abrir sino que voy a pensar mejor a grabar un video tambien lo voy a mandar a youtube asi que este video va a ser mejor que youtube porque todos van a decir oh my god este video enseña a todos como hacer el celular un efecto asi que lo que vamos a hacer es esperar un minuto mas que ya se acerca el logo de este editor se llama no me acuerdo que se llamaba pero sigo acordando el nombre del editor que se llama maifora este se llama maifora go asi que miren hasta luego suscriptores si si si